¿Qué es lo que percibe usted en su trabajo respecto de la demanda que los ciudadanos tienen de espacios públicos para su vida familiar? ¿Qué es lo que percibe usted en su trabajo respecto de la demanda que los ciudadanos tienen de espacios públicos para su vida familiar? Yo creo que los ciudadanos en general entienden muy bien la propiedad privada, la defienden, y el espacio público en realidad es una tierra de nadie. Es detrás de la línea de propiedad que es de nadie. Y cuando empiezan a suceder cosas que afectan incluso nuestra propiedad privada es cuando empezamos a observar y mirar. Y bueno, una de las razones es que estemos hablando de eso hoy día, que me da mucho gusto. En realidad nos hemos olvidado creo todos que el espacio público es este espacio o este lugar de interacción social que construye un sentido de colectividad entre la población, donde aprendemos además a respetar y convivir con el otro. Algo que en este país en general nos falta muchísimo. Entonces lo que sucede es que efectivamente hay una gran indiferencia con el espacio público en general desde los ciudadanos y qué decir de las autoridades. Ahora, arquitecta Morelli, usted es arquitecta, pero acá también hay un aspecto psicológico, ¿no? El autoestima, el poder salir de tu casa y ver que las calles están destruidas, que las paredes están pintarrajeadas, ¿no? Que hay poco alumbrado público, caramba. Uno se deprime, ¿no? No hay calidad de vida, no hay paz mental, no hay un parque al cual ir con los hijos a jugar, a pasar un buen rato, a escuchar los pajaritos, ver los perritos. No hay en muchos de nuestros distritos. Exacto. Y si ves, estando en campaña electoral, no vemos en ningún alcalde que esté ofreciendo espacios públicos. No se habla del tema de espacios públicos. En el mejor de los casos, en un distrito encontrarás a alguien que ofrece pistas. Y no hay un entendimiento del espacio público como este lugar fundamental de calidad de vida, ¿no? De esparcimiento, de interactuar con la ciudad, interactuar con tu familia, con los demás. Y no se está invirtiendo en eso, porque no se valora, en el fondo, ¿no? Lo vemos con las propuestas. Sí, ahora, usted tiene razón. Tenemos un sentido, los, digo, peruanos, muy acentuados, de la propiedad privada, pero no tanto de la propiedad pública. Sin embargo, especialmente cuando hemos comenzado a salir de las casas después del COVID, yo veo que hay muchísimas reuniones en los parques para niños y para mascotas, que es un factor muy importante también en este tema. Y al mismo tiempo, los barrios nuevos que aparecen en nuestras ciudades, en las zonas periféricas en particular, se diseñan con parques y áreas públicas. Y los ciudadanos sí quieren eso, precisamente para la salud mental y para la vida familiar. Tal cual. Y eso es muy cierto. Y creo que una de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia, si queremos verlo así, es saber realmente valorar el espacio público, valorar la ciudad, valorar el barrio, ¿no? Poder salir, tener lugar en esparcimiento. El uso del espacio público se ha incrementado, obviamente, a partir de la pandemia. Y hemos descubierto la idea de barrio como una cosa positiva, ¿no? Y lo que falta es que, si bien los ciudadanos lo estamos demandando, estoy de acuerdo, lo que no veo es que las autoridades recojan esa demanda, ¿no? Y que se invierta más en eso y necesitamos sobre todo recuperar muchísimo las calles, ¿no? Porque a veces se entiende muy fácil el espacio público como los parques, las plazas, que es el lugar de reunión por excelencia, pero en realidad el espacio público por excelencia es la calle, ¿no? La calle con la que transito día a día, ¿no? La vereda, sobre todo. Las veredas. O sea, me encantaría ver propuestas de anchar veredas, por ejemplo, de tener mejor iluminación. Vamos a empezar entonces a cuestionar las promesas que están haciendo los diferentes alcaldes en esta contienda. Muchísimas gracias a Marta Morelli, arquitecta con quien hablábamos de calidad de vida. Básicamente a través de la infraestructura que no tiene que ser privilegiada para los autos. Muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir, pero ya que hablamos de salud, solamente quiero mencionar que hoy el señor ministro de Salud ha sido invitado a la Comisión de Salud, ¿no? Para que informe sobre el avance de la viruela del mono, el proceso de la vacunación de la COVID-19, pero hay un punto muy particular que creo que todos los ciudadanos debemos exigirse toque en esta reunión y está relacionada a la ley del cáncer y a su implementación. Se debe considerar sin duda la implementación de ciertas normas técnicas para que todos los ciudadanos nos podamos ver protegidos porque el cáncer toca a todos y debe informar el ministro del ministro de Salud en qué va esta implementación y también qué tan rápido está avanzando la vacunación en el esquema nacional, toda vez que ya sabemos que hay brechas que están afectando a prácticamente la mitad de los niños que deben ser vacunados este año. Tampoco se habla o se va a cuestionar sobre la vacunación contra el virus del papiloma humano que debería implementarse también para niños. Todos esos temas son de vital importancia. Gracias por estos segundos para poder mencionarlo. Y ojalá la Comisión de Salud tenga en cuenta estos temas que son importantes para todos los ciudadanos. Rendiremos cuenta nosotros de lo que se haga en esa sesión. Por lo pronto, la palabra la tiene nuestro compañero Mauricio Fernandini, lamballecano y amante de la marinera. Mauricio, buenos días. Entre otras artes, Fernando. Gracias. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Cómo estás, Fernando? Realmente nos hemos quedado impactados con la cantidad de ciudadanos que nos están llamando para denunciar obras inconclusas en sus distritos. Desagües expuestos hace más de cuatro años. Abren la puerta de su casa, el desagüe está expuesto. No tienen cuándo terminar este tipo de obras. Por supuesto que esto lo vamos a hacer con la interacción de los ciudadanos de todo el país como corresponde. Nos llaman al 951-431013 y ponemos al descubierto lo que pasa hasta en el último rincón del país. Ayer fue impactante, y ustedes lo saben, el tema de avería por agua. Ok, hay una avería, llamo a quien corresponde, y pasan tres meses y no reponen el agua. Es impresionante la desidia, el abandono, la indolencia que hay de los responsables de los servicios básicos para que nuestros distritos sean eficientes. Estamos atentos, entonces, y que estén atentos los candidatos también, Fernando. Y que vuelvan a llamar a nuestro público de Pimentel para que le digan a Mauricio lo que nos han dicho sobre las veredas en esa bellísima ciudad de Vallecán. Y calle Sondazahue también. Muy bien, nos despedimos. Hasta mañana a las 8, una nueva versión de...